... Regocijado, regocijado estoy de entrar en contacto con ustedes en una nueva entrega de Audiencia Electrónica, el único y primer programa de tecnología y telecomunicaciones de la República Dominicana. Yo soy Idekel Morrison y cada semana tratamos de brindarle a ustedes respuesta a las inquietudes que nos envían por todos los medios en los que estamos en contacto y abordando los principales temas locales e internacionales en este ámbito tan dinámico de la tecnología y las telecomunicaciones. Nuestro tema principal de esta semana es explicarle qué es la ley SOPA y sobre todo decirle qué implicaciones tiene, por qué se desarrolló. Son las iniciales de Stop Online Piracy Act, miren ahí SOPA, que es una expresión en las iniciales en español, tiene otro significado para nosotros pero que no tiene que ver nada con lo que usualmente uno interpreta por esta palabra, sino que es un proyecto de ley contra la piratería que se estuvo discutiendo con posibilidad de haber sido aprobado en Estados Unidos, que ya se ha retirado del Congreso y nosotros vamos a explicarle por qué surge, qué implicación tendría, la dimensión que lo motiva. Todo sobre la ley SOPA y vamos a compartir con ustedes una entrevista que nos realizaran hace algunos días en el matutino, el día donde fuimos a promover la propuesta del programa de gobierno de Hipólito Mejía, el único candidato a la presidencia de la República que tiene una propuesta acabada, específica y concreta en materia de telecomunicaciones y tecnología y muchas otras áreas. Así que vamos a compartir con ustedes esa entrevista, eso va a ser en el tramo final de la edición de hoy. Pero antes, vámonos a nuestra pantalla para que veamos nuestra presencia en Internet y en las redes sociales. Así que acompáñennos, por favor, a ver nuestra presencia en las redes. Iniciar por audienciaelectronica.net, www.audienciaelectronica.net, la página de tecnología más visitada, más actualizada y más completa del país. Ahí usted puede informarse de todo lo que pasa en el mundo tecnológico. También recordarles que pueden seguirnos en Twitter, arroba ING Morrison. Es nuestra presencia en Twitter, donde usted puede tener ahí todas las informaciones de lo que nosotros llevamos a cabo en esta red social. Arroba ING Morrison, nuestra presencia en Twitter y en Facebook ING Morrison. Son las presencias que puede tener y el contacto con nosotros en las redes sociales, donde miles de amigos diariamente estarán en contacto con nosotros. Agréguenos en Twitter, si no nos siga, ahí va a mantenerse al día. De todo lo que pasa en el mundo tecnológico y de todas las actividades en las que nosotros nos encontramos, y también podemos estar en comunicación por esta vía. De una vez vamos a compartir con ustedes un análisis de lo que es la ley, la iniciativa de ley, en los Estados Unidos, SOPA, que son las iniciales, como le habíamos comentado, de una ley antipiratería, Stop Online Piracy Act. Es un acto o una iniciativa de ley que busca combatir la piratería, con una razón muy bien fundamentada, y es que Internet se ha convertido en el refugio natural de la piratería deliberada. Miren ahí las iniciales de lo que significa SOPA. Ese proyecto de ley que generó los días pasados en el mundo, la versión en inglés de Wikipedia, estuvo bloqueada durante 24 horas, con un mensaje de reclamo ante la eventual aprobación o curso de esta ley. Igual pasó en portales como Google, su versión en inglés colocó un cintillo negro en señal de protesta. Es una ley que surge porque Internet, señores, es un espacio en donde la piratería se ha convertido en una práctica deliberada. Ustedes se dan cuenta que usted puede descargar cualquier película, cualquier producción musical, cualquier programa, usted lo descarga por Internet sin usted pagar por los derechos. Esa problemática, esa realidad, que tenemos que entenderla, y aunque nos afecte a nosotros como usuarios, que se bloquee el contenido pirata, hay que reconocer que una industria en donde sus producciones son tomadas y comercializadas, incluso sin tener la autorización de quién la produce, va a ir a la quiebra. Entonces, ¿cómo se podrán seguir haciendo nuevas películas si no se paga para ver ese contenido? ¿Cómo se sostiene una industria si no hay lucro, si no hay rentabilidad? Esa realidad es lo que motivó a un legislador a proponer esta ley. Ahora, ¿dónde está el problema de la ley? Que es demasiado extrema y radical. Una solución extrema a una gran necesidad. Y lo que la ley planteaba, para que ustedes tuvieran una idea, es que si usted colocaba un contenido protegido de una película, por ejemplo, en Facebook, usted lo colocaba, y bajo ese proyecto de ley, que ya se retiró del Congreso de los Estados Unidos, bueno, que se destaque, por la presión que se sintió de la sociedad y de grandes emporios empresariales, de las empresas .com, Facebook, Twitter y demás, ya se retiró la ley. Si usted compartió un contenido de una película, por ejemplo, podría encerrar a Facebook por eso. O si usted compartió un contenido de una obra literaria o de un pensamiento que estaba registrado, podría encerrar a Wikipedia. Era muy extrema la solución a este gran problema, y por eso no acogió el apoyo de la sociedad norteamericana y el repudio de todo el mundo, porque las principales empresas tecnológicas, Facebook, Twitter, Wikipedia, están en Estados Unidos. La ley deberá de ser reformulada, pero hay que entender que hay dos cosas. Tendremos que tener una ley que combata la piratería, y la industria del software, del cine y del entretenimiento va a tener que reinventarse. No ganar por la venta de un artículo, sino por la publicidad implícita u otro modelo de negocio. Así que con esto, despedimos este bloque de introducción sobre la ley SOPA. No se muevan que después del break comercial, vamos a ver una entrevista que nos hicieran en el matutino el día. Así que gracias por su atención.